Recordar es algo inolvidable, ¿no cierto?, porque la gente blanca, más que todo, fue la idea de crear la Escuela del Niño Jesús, que forma parte de la rueda interna de Rotary, pero Rotary fue el que hizo los hombres, porque en ese tiempo no había mujeres en Rotary, los hombres fueron los que nos sacaron la idea nuestra, nos sacaron para bien, para crear esto, que es obra prácticamente de Rotary, de que trabajamos haciendo empanada y Alicia siempre estuvo al lado nuestro, desde ir a recoger los alumnos, de ver, de buscar chicos con cierta discapacidad o cierta, de no poder aprender, entonces esa era la idea nuestra. La idea surge porque una tía de Alicia llevaba a su hijo a Córdoba y perdía mucho tiempo, porque después iba a la misma escuela de los otros chicos, entonces de ahí surgió la idea de crear esta escuela. Alicia fue la persona que trabajó durante los 41 años al lado nuestro, buscando alumnos, buscando todo lo que podía hacer para ayudar a esta escuela. Bueno, yo estoy agradecida, estoy muy agradecida por habernos reunido, todo este grupo de gente muy querida como parte de la escuela y como parte de la historia de Alicia. Así que bueno, estuve emocionada y agradecida, ¿no? Y creo que es ponerle palabras a lo que muchos sentimos, ¿no? Es decir, bueno, Alicia es arte y parte de esta escuela para siempre, ¿no? Decías que su espíritu está como impregnado, ¿no? Usaste esa palabra. Sí, yo creo que la vida de Alicia está impregnada y está yo, a veces en mi rol de directora, digo, la Alicia haría tal cosa, ¿no? Entonces está impregnada, la historia está impregnada aquí, ¿no? En nuestra escuela y está bueno, entonces hacer memoria agradecida y recordar con cariño, ¿no? Con respeto, con todo este camino recorrido juntos. Volverme a encontrar en la escuela con tantos recuerdos es un día muy, muy especial para muchas de nosotros que compartimos los inicios de lo que fue la escuela especial. Con Alicia me une particularmente trayecto de vida mucho más allá de lo que es la escuela porque fuimos compañeras de estudios, hicimos juntas la licenciatura, trabajos que compartimos. Como persona, las palabras creo que no alcanzan. Excelente, excelente compañera, excelente profesional. Y creo que esta fue su vida. Eligió la profesión que creo que amó y no solo amarla, sino que la llevó a la práctica. La verdad que volver a esta escuela me trae un montón de recuerdos y cosas lindas vividas en favor de la comunidad. Cuando se inicia todo esto y el mayor desafío de Alicia y de todas las que comenzamos esto era crear un espacio en la comunidad que, bueno, concertara a todos los chicos discapacitados que en ese momento no lo tenían. Hoy nos reunimos para celebrar su vida, para darle las gracias por su espíritu de lucha y de amor profundo hacia todos los seres, en esa manera incondicional que ella tenía de entregarse a mi hijo. Querida Alicia, este árbol que dejamos hoy aquí, en esta, tu tierra, recibirá el sol, la lluvia, se llenará de pájaros que cantarán a la vida tan fuerte, tan fuerte como lo fue tu canto. ¿Qué fue para vos ella? Una buena directora, buena persona. Fue todo para mí, para los chicos y demás. Y un hermoso homenaje y un hermoso colegio donde Coa Ful iba a vivero y le pasaba re bien. ¿Te gustó mucho venir acá, no? Sí, me encantó venir. La pasé re linda este colegio. ¿Qué fue Alicia Cadamuro para vos? ¿Qué palabras le dirías? Fue una profesora mejor. Fue un honor para nosotros para venir. Vos estuviste todo el tiempo acá con ella, ¿no? Todo el tiempo con los profesores. Es la mejor de todas. ¿Te gustó participar del homenaje? Sí. Bueno, es un momento muy emotivo para nosotros realmente. Alicia nos abrió las puertas a un grupo que soñamos con jugar al fútbol con los chicos. Y tenemos nada más que palabra de agradecimiento. Porque gracias a ella nosotros conocimos este mundo. El mundo de estos chicos que hoy son amigos míos que juegan al fútbol conmigo. Y ya el año que viene cumplimos 20 años juntos. O sea, hemos crecido juntos con estos chicos. Así que... Y por ahí se les cambió la vida, ¿no? Sí, sí. Tanto a ellos como a todos los que se acercaron, se arrimaron, ayudaron de una u otra forma. Y bueno, nada más que eso, agradecer. Palabras de agradecimiento. Porque gracias a ellos conocí a estos amigos nuevos que tengo de fútbol. Sí, la verdad que un hermoso encuentro. Un encuentro entre docentes anteriores, más la gente del Rotary Club, ex-alumnos. Así que fue maravilloso. La verdad que este encuentro que se generó muy, muy lindo. Y todos los hermosos homenajes. El árbol, las placas. Todo muy, muy emotivo y muy lindo. Y bueno, esta era su casa también. Así que festejando en su casa. Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera Qué cosa fuera La masa sin cambera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera Qué cosa fuera Corazón Qué cosa fuera Qué cosa fuera La masa sin cantera